¡Para que lo escuchen, compa! ¡Para que lo escuchen, compa! ¡Para que lo escuchen, compa! ¡Para que lo escuchen, la constitution y el Ya no vendrá, y no recuerdo matar sin que a dónde voy Sufrir mirar, mientras los casos me preguntan cuándo vuelves Y ya no sé que dónde está, porque nací así volverá Pero aseguras que ya no regresé Treinta cantas de amante culpando, y yo ya no tengo ningún lugar de extracción Y ya no sé que dónde está, porque nací así volverá Porque no te causan con tu pasión Y ya no sé que acá estaba el naranjo donde no sentábamos A platicar y no voy Y el poder se acaba agitando, y se acaba agitando Y para que mi corazón Y ya no vendrá, y no recuerdo matar sin que a dónde voy Sufrir mirar, mientras los casos me preguntan cuándo vuelves Y ya no sé qué contestan, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresé Y ya no sé qué contestan, porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresé Hay que dar un chico por ahí para toda la gente bonita